Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a Tutora TV con un capítulo más en esta serie de Bedín. Hoy vamos a analizar dos casos similares y vamos a ver si tienen el mismo dictamen o no. El primer caso trata, vamos a llamarle Reuben y Shimon. Reuben quiere comprar una laptop, una computadora chiquita para sus apuntes, le cuesta mil dólares. Reuben da su tarjeta de crédito y ve que está declinada, no pasa la tarjeta de crédito. Venía con su amigo Shimon, le dice, no seas malito, hazme el favor, préstame tu tarjeta de crédito, tú firmale. Yo te lo pago cash, te lo pago en efectivo. Shimon dice, con gusto, lo que me pidas. Shimon firmó con su American Express y a la semana Reuben le pagó los mil dólares. Y Reuben está feliz con su computadora, con su laptop. Después de como seis meses, viene Shimon Shimon y le dice a Reuben, mira, te tengo que contar algo. ¿Te acuerdas de que te firmé la computadora a los mil dólares con mi American Express? Dice, sí, claro. Dice, ¿qué crees? Nunca me llegó el cargo. American Express nunca me llegó el cargo de la tarjeta. Le dice Reuben, bueno, si no te llegó el cargo, entonces por favor, regrésame los mil dólares que te di a raíz de la compra de la computadora. Dice, no, eso es cosa mía. Eso, si al final me llegó el cargo, no me llegó el cargo, eso no es cosa típica. Yo te lo cuento nada más como anécdota. Pero yo no te tengo que regresar nada. Y Reuben insiste, dice, oye, yo no te regalé mil dólares, yo te los di únicamente en condición de que al final de cuentas te costó a ti. Si al final no te costó a ti, pues ¿por qué? ¿Por qué no me vas a tener que regresar esos mil dólares? Y así están peleando, están discutiendo Reuben con Shimon. Cuando Reuben exige que le regresen los mil dólares y Shimon dice, yo no te regreso ningún solo centavo, ya que eso es cosa mía, que si a mí me cargaron la tarjeta o no, te podría no decir nada. Así es que no te regreso ningún quinto. Y vienen al Betatín a escuchar el dictamen. ¿Quién tiene la razón? Reuben o Shimon. Ese es el primer caso. Segundo caso, pregunta a alguien, más o menos así es el caso como lo preguntó esta persona. En un edificio de tres personas. Uno es Reuben, Shimon y Levi, vamos a llamarlos. Reuben es el administrador. Llegan de la procuraduría, llegan del gobierno y les dicen que tiene alguna falla, algo que se necesita clausurar el edificio, por algo que hicieron mal, algo que construyeron mal. Así es que se les pide unas cantidades muy altas. Rubén es el administrador. Él los atendió a esta gente que viene y les quiso dar como lo que se llama Shohat. Les quiso dar como que de mordida y aquí ya con eso, ya para quitar de problemas. Y les dio 300 mil pesos de, como se le llama, mordida para que ya no lo estén molestando a esta gente. Y la persona aceptó, le dio un cheque sobre 300 mil pesos. Entonces, después de esto, va con Shimon y Levi, sus socios, y les dice, miren, gasté, te di un cheque de 300 mil pesos, por lo tanto nos tenemos que dividir cada quien 100 mil pesos. Entonces le exige a Shimon 100 mil pesos y a Levi 100 mil pesos. Ya en total son los 300 mil, ya que él sale pagando 100 mil pesos. Perfecto. Después de un tiempo, ve que este cheque no se cobró. No se cobró. Pasaron los meses, más meses, y el cheque no se cobró. Dicen, no sé si es cierto o no se cobró, así fue como me preguntaron el problema parecido. Dicen que esta persona que fue a cobrar el cheque, quiso hacer una trampa y puso un cero de más en el cheque. Y ahí fue cuando el banco se dio cuenta y confiscó el cheque. Y esta persona ya nunca regresó a pedirles de nuevo el dinero. Entonces, al fin de cuentas, el cheque no se cobró. Le cuenta el administrador Rubén, le cuenta a sus vecinos, miren qué pasó que al final no se cobró el cheque. Naturalmente llegan los vecinos y le dicen, bueno, entonces regrésanos los 100 mil pesos que te dimos. Tú solito diste el cheque, tú solito ahora nos estás contando de que al final de cuentas no se cobró el cheque. Pues claro que nos tienes que regresar los 100 mil pesos que tuvimos cada quien. Y Rubén, sorpresivamente, les dice, no, eso que al final de cuentas no se cobró el cheque, eso ya es cosa mía. Aquí se debían para quitar de problemas, se tenían que pagar como mínimo 300 mil pesos. Ya se pagó, pues ya se quedó ahí. Si al fin de cuentas se cobró o no se cobró, ya es cosa mía. Ya la cosa es una suerte que yo la tuve y por lo tanto ustedes ya no tienen nada que ver con esto. Y ellos le exigen, dice, estás diciendo cosas absurdas. Si al fin de cuentas no se cobró el cheque, pues nos tienes que regresar a cada quien los 100 mil pesos que te dimos. Y se dijeron, a ver, que les digamos un dictamen, una respuesta sobre esto. Para analizar estos dos casos, nos llega en mente la Gemara en Babacama. La Gemara en Babacama, la Gemara en Babacama, la Fkuftedzain, 117, nos dice lo siguiente, 116, nos dice lo siguiente. Dice la Gemara así, había en este caso, Reuben tenía un burro que valía, vamos a decir, 10 mil pesos. Y Shimon tenía un burro que valía 2 mil pesos. Otra vez, Reuben tenía un burro que valía 10 mil pesos. Y Shimon tenía un burro que valía 2 mil pesos. Y ellos estaban en la playa gozando, ahí con sus burros, en lo que ellos estaban platicando. Es una Gemara, la Gemara lo trae, dice así, que llegaron los burros y se metieron al mar. Y se estaban ahogando en el mar los burros. Cuando se percatan Reuben y Shimon que sus burros se están ahogando, resulta que Shimon sabía nadar y Reuben no sabía nadar. Entonces Reuben le pide de favor a Shimon, dice, mira, ahorita tú vas a ir a salvar a tu burro, que no se ahogue. Yo no puedo, que yo no sé nadar. Dice, mira, no seas malito, sálvame el mío que vale 10 mil pesos. Y no te preocupes que el tuyo se ahogue, yo te pago 2 mil pesos. ¿Para qué vas a salvar el de 2 mil pesos y dejar que se ahogue el de 10 mil? Mejor salva el mío que vale 10 mil pesos. Y tenlo por seguro que, como perdiste tu toro, pues yo te voy a pagar, perdiste tu burro, pues te voy a pagar 2 mil pesos, que es el valor de tu burro. Y aparte te voy a dar, no sé, 500 pesos por todo lo que, el esfuerzo que hiciste por nadar. ¿Está hecho? Hecho. Llega Shimon y se mete al mar con las olas de aquí para allá y logró salvar el burro de Reuben. Dice, aquí está, señor Reuben, tu burro de 10 mil pesos. Y ellos tienen por seguro que el burro de Shimon, o sea, el que nadó, pues ya se ahogó. Sin embargo, dice la Gemara, resulta que el burro de Shimon solito supo sobreponerse sobre las olas y solito salió el burro a salvo. No era tan burro. Aquí la pregunta es, le dice Reuben a Shimon, mira, ahora que estamos viendo que tu burro salió vivo, pues olvídate que te voy a pagar los 2 mil pesos. Te pago nada más los 500 por el favor que me hiciste y ahí la dejamos. Yo no tengo por qué ahora pagarte los 2 mil pesos que vale tu burro, porque al fin de cuentas el burro está vivo. Le dice Shimon, mira, mira, que está vivo el burro, eso no es problema tuyo. Nosotros quedamos un acuerdo que en base a que el burro se iba a ahogar o no, en base a que se iba a ahogar, entonces me ibas a pagar 2 mil pesos. Si al fin de cuentas el burro salió a salvo, eso ya no es asunto tuyo. A tú me pagas los 2 mil pesos como quedamos, más aparte los 500, 2 mil 500 pesos. Y aquí la pregunta es, ¿le tiene que pagar o no le tiene que pagar? Dice la Gemara que sí le tiene que pagar los 2 mil pesos. ¿Por qué? Porque del cielo se apiadaron de Shimon e hicieron que el burro salga a salvo. Pero eso no quiere decir que no me tengas que pagar los 2 mil pesos. Tú me tienes que pagar los 2 mil pesos como quedamos, como era nuestro acuerdo. Y al fin de cuentas, Boreolam, Akadosh Barujuz se apiadó de Shimon y también le salvó su burro. Entonces salió que Shimon, aparte del burro que salió vivo, aparte puede cobrar él los 2 mil pesos como se acordó en su momento cuando los burros estaban ahogando. ¿Por qué? Dice la Gemara. Y ahora analizando nuestro caso, podemos trasladarlo, el mismo dictamen de la Gemara a nuestro caso. ¿Cuál fue el primer caso? Reuben y Shimon estaban en una tienda de computadoras. Reuben quería comprar su computadora y no pasaba la tarjeta de crédito. Entonces le dice, Shimon, amigo mío, por favor préstame tu tarjeta de crédito, yo te lo pago en efectivo. Y así fue como Shimon dio su tarjeta de crédito, firmó la computadora, la laptop y a la semana Reuben le pagó mil dólares del costo de la computadora. Y al fin de cuentas, a los seis meses, nunca le llegó el cargo de American Express a Shimon. Entonces ahora Shimon le cuenta esta anécdota de lo que le pasó, que nunca le llegó el cargo. Y Rubén exige que le regresen los mil dólares, ya que él no dio esos mil dólares de regalos, sino los dio en base a lo que le costó a Shimon, que le iba a llegar el cargo. Pues si no le llegó el cargo, regrésame los mil dólares. Y Shimon decía, no, eso no te pertenece a ti, ese no es asunto tuyo, eso es cosa mía. ¿Cuál es el dictamen de esto? Pues si trasladamos el caso de la Gemara a nuestro caso, podemos decir lo mismo. Shimon le dice a Reuben, nosotros hicimos un esquema, hicimos un trato, de que yo te voy a firmar, vas a recibir tu computadora y tú al fin de cuentas me vas a dar los mil dólares, sí. Si al fin de cuentas American Express me cargó el cargo, al final me costó, no me costó, no es asunto tuyo. Eso es, yo con American Express, si me cargó, no. Al final Minashamayi era jamu, Borolán se apiado de mí y no me hizo el cargo de American Express. Eso que si él tenga que ir con American Express a decirlo y no me hicieron el cargo, eso se lo dejo al criterio de cada quien. Pero ahora mismo estamos en nuestro caso. Shimon le dice a Reuben, que American Express no me cobró, no es asunto tuyo. Tú y yo hicimos un trato, que cuando yo te firma la computadora y te la dé, vas a dar el costo de la computadora, al final me lo diste, por eso no te tengo yo que regresar, ningún solo centavo, como dictamina nuestra Gemara en Bhagatamá. Y así fue el dictamen. Y esto está avalado por el Rab Shlomo Zafrani, que es un Dayan muy grande en Eretzizre. Y ahora vamos con el segundo caso. Aparentemente es lo mismo. ¿Cuál fue nuestro segundo caso? Que vinieron del gobierno a decirle que había mal construcción y por lo tanto eran cantidades muy altas. Y fue Reuben con su propia iniciativa y le dio un cheque sobre 300 mil pesos para calmar todo. Y así fue, se calmó todo. Y él fue con Reuben y Shimon, sus vecinos, a cobrarles a cada quien 100 mil pesos. Al fin de cuentas resulta que esta persona que vino a pedirles esta, que recibió esta mordida, le quiso, se quiso pasar de listo, le puso un cero de más, el banco confiscó el cheque y al fin de cuentas el cheque nunca se cobró. Y ahora vienen Reuben y Shimon a pedirle que les regresen sus 100 mil pesos. Shimon y Levi vienen a pedirle a Reuben que les regresen sus 100 mil pesos. Mientras Reuben les dice, eso no es asunto tuyo, el banco, si al final, si el cheque no se cobró, es asunto mío. Aparentemente, pues, podemos decir el mismo dictamen. Reuben tiene el argumento más y pensando va más bien el caso. Nos parece que en este caso es diferente. Y para eso voy a poner un ejemplo. Todos sabemos lo que es un aval. ¿Qué es un aval? Por ejemplo, Reuben le pide a Shimon 10 mil pesos. Le dice a Shimon, con gusto te los presto, nada más si tu hermano o tu amigo, me firma de aval, de garante. Y así es, como viene Shimon, viene el hermano del OV, del que pidió prestado, y le firma que en caso de que él no te lo pague, pues yo te lo pago. Entonces vamos a ver en estos casos. ¿Qué pasa si al fin de cuentas la persona que pidió prestada no paga? Pues la persona que prestó va con el aval y le dice, mira, tu hermano o tu amigo no me ha pagado y aquí ya está la fecha de pago, por favor te exijo que me pagues. Aquí estás firmado y así es, él tiene que pagar el aval. Y el aval normalmente en estos casos, pues se dirige al que prestó y le dice, mira, ya pagué tu deuda, por favor, págame tú a mí lo que ya pagué por ti. Y él así tiene que estar lidiando con él hasta que le pague. Así es como funciona un aval. ¿Qué pasa en un caso que el aval habla con el que prestó la deuda? Y le dice, no seas malito, esta persona no tiene mucho dinero, por favor, hazle una excepción, por favor, ya no le cobres. Y al final decide la persona perdonar la deuda. Decide el que prestó, perdonar la deuda. Nos imaginaríamos que venga el aval ahora con el que prestó y le diga, mira, yo ya te arreglé tu deuda, ahora tú págame a mí. ¿Por qué? Le dice, ¿y por qué te voy a pagar? Dice, porque yo ya te arreglé tu deuda. Si le pagué o no le pagué a tú, al que te prestó, no es asunto tuyo. Yo al fin de cuentas tu regla, tu deuda ya está arreglada. Entonces, por favor, te exijo que me pagues. Le va a decir el que prestó al aval. Oye, mira, yo a ti te conozco. ¿Yo por qué te tendría que pagar a ti? Si tú pagas mi deuda, ese dinero me pertenecía a mí, eso me pertenecía a esa deuda a mí. Y ya que tú la pagaste, pues yo claro que te la tengo que pagar a ti. Que tú la pagaste por mí. Pero si al fin de cuentas no pagaste un centavo, si nada más lo convenciste e hiciste que me perdonen la deuda, entonces te agradezco bastante, pero de aquí yo no te tengo que pagar ningún solo centavo. Porque tú al fin de cuentas no pagaste nada. Todo lo que lo ve, todo lo que la persona que presta tiene que pagarle a su aval, porque pagó por él, es únicamente sí pagó. Pero si al fin de cuentas no se pagó, pues claro que no te tengo que dar un solo centavo. Eso es pashut, eso es claro, los ojos de todos. Entonces nos parece que es igual el caso aquí. En el caso del administrador que pagó su cheque de 300 mil pesos, nadie le pidió que los pague. No vinieron con los vecinos. Él por su propia iniciativa decidió pagar esto para salvarse de problemas de construcción, claro. Y si normalmente se hubiera cobrado ese dinero, claro que él tendría el derecho de venir con los vecinos y decirles, bueno, pues nos dividimos el gasto, eso pashut, claro. Pero en nuestro caso, si al fin de cuentas el cheque no se cobró, te van a decir los vecinos, ¿qué quieres de nosotros? Hubo un problema, lo querías resolver y al final se resolvió por medio de que al fin de cuentas nadie no se cobró el cheque o si se cobró. Si al fin de cuentas no se cobró, pues no te tenemos que dar un solo centavo. Y si ya te lo dimos, no los regresas. Nosotros te conocemos en este caso siempre y cuando se gastó de tu dinero. Entonces si se gastó, entonces ahí claro que tenemos que pagar y dividirnos el gasto entre todos. Pero si al fin de cuentas el problema se solucionó sin que hubo ningún solo gasto, entonces no te tenemos que pagar absolutamente nada. Te agradecemos que tú enfrentaste el caso y es todo. Pero no te tenemos que pagar nada. Claro que si se hubiera cobrado el cheque, pues sí te pagamos. Pero ya que al fin de cuentas el cheque no se cobró por cualquier circunstancia que hubo, entonces no te tenemos que pagar nada. Eso es como el aval. Que si al fin de cuentas el aval no pagó, pues el que prestó no le tiene que pagar al aval, claro. Sin embargo, en el primer caso de la American Express, ahí nosotros lo vemos como que algo externo. Tú y yo hicimos un esquema, tú y yo hicimos un acuerdo de que si firmo, me vas a dar ahora los mil dólares. Si al fin de cuentas American Express me cobró o no me cobró, no es asunto tuyo. Eso ya es totalmente otro, es un caso externo. Esto es como en la Guemará. Y al final ala jamoró me lava. Al fin de cuentas el jamor salió vivo. Eso ya no te pertenece a ti. ¿Qué pasa con mis pertenencias? ¿Qué pasa con mis asuntos privados? Tú y yo hicimos un esquema, un acuerdo que me tienes que pagar sobre el valor del burro, dos mil pesos, pues me los tienes que pagar. Si el burro salió flotando, si salió vivo o no, no tiene nada que ver contigo. Igualmente el de la computadora. Si al fin de cuentas American Express me cobró o no me cobró, es asunto mío con American Express. Sin embargo, en el caso del cheque, es algo directo. Tú das un cheque, como que para estar pagando nuestro dinero y después te lo vamos a pagar. Si al fin de cuentas el cheque no se cobró, pues no te debemos nada. Es algo directo, no es algo que lo vemos como externo. No hubo aparte, no hubo ningún acuerdo entre nosotros que te íbamos a dar. Tú solito con tu propia iniciativa diste un cheque y al final del caso no se cobró el cheque, pues no te pagamos nada. Y si ya te lo pagamos, claro que nos tienes que regresar. Esa es la diferencia entre los dos casos. Entonces aquí vimos que fueron dos casos similares, claro. El caso de la computadora y el caso del administrador. Sin embargo, el dictamen es diferente. En el caso de la computadora, los mil dólares que ya se dieron se los puede quedar. Esta persona, Shimon, que firmó. Sin embargo, en el caso del administrador, Rubén que dio su cheque y al fin de cuentas no se le cobraron, tiene que regresar esos 100 mil pesos a sus dos vecinos. ¿Por qué? Porque esto nos parece que es un caso más directo, es un caso como el aval y el prestador y el que prestó. Y no es el caso de la Gemara que es Allah Hamor Omeilab. Que ahí sí decimos, Minashamayim Yorah Hamor. Besrat Hashem. Nos vemos en la próxima. Todo lo bueno. Paz en la vida.